Repsol cumple con su plan de desinversión de activos. La petrolera española ha acordado la venta del 3,3% de la Argentina YPF a fondos gestionados por Eton Park y Capital Guardian Trust por 500 millones de dólares, unos 380 millones de euros. La operación supone valorar en 39 dólares la acción. Cada fondo recibirá un 1,63% de YPF. Además, Eton Park tiene una opción de compra de otra parte igual que puede ejecutar hasta enero de 2012. Tras esta operación, Repsol controla el 79,84% de YPF. Hace tres años, la compañía española anunció su intención de deshacerse de hasta un 45% de su filial. En los nueve primeros meses del año, YPF ganó 874 millones de euros. El patrimonio de la sociedad es de 4.000 millones de euros.